Hemos comenzado a entender los negocios no como el mundo on y el mundo off, sino que estamos entendiendo que el negocio es único, el cliente es único, y tenemos que derivarlo a los canales que sean más rentables y a los canales más eficaces para cada uno de los usuarios. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Peña, e-commerce director en Cash Converters en España, que es uno de los grandes referentes en compra-venta de segunda mano. Y además, Juan Carlos es un muy buen amigo, gran persona, uno de los tíos que más sabe de operaciones, de e-commerce, de todo. O sea, que hoy vamos a venir a una masterclass. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Corti. Un placer estar aquí, la verdad es que te escucho semana a semana y para mí ya es un placer poder, por lo menos, tener este ratillo de charla contigo y conversar y aprender todos los días. Nada, total. Nos conocemos hace mucho tiempo y pasamos... Yo siempre acordaré una noche, pasamos con una persona, Doofinder, que hicimos un evento en Barcelona y lo pasamos muy bien. Lo voy a dejar aquí, esos historias del e-commerce español, el gran Pepe de Doofinder, que gran tío. Hicimos una serie de eventos por España, los tres, y fue muy divertida esa etapa. Me acompaña, que ha dicho aquí una vocecilla, Andrés Barreto. Siempre que hablamos de e-commerce, Andrés dice, quiero ir y encima con Juan Carlos más. ¿Qué opinas de Juan Carlos? Juan Carlos es un ejemplo, tío. Es un luchador y un tío de números, de picar piedra. Y para mí es un ejemplo, la verdad. Así que aparte compartimos muchas historias ahí en común, también lugar de nacimiento, somos colombianos los dos y disfrutamos cuando nos vemos siempre ahí en algún evento, contando esas historias de dónde venimos, cuáles son nuestros sueños y demás. Así que bueno, no voy a hacer aquí llorar a nadie con nuestras... con nuestras cosas, pero bien, un tío que sabe muchísimo de e-commerce, así que hoy hemos venido aquí a aprender. Justo. Oye, por poner en contexto, incluso antes de entrar en Cash Converter para ubicar, Juan Carlos, así como muy rápido, pero cuéntanos un poco tu trayectoria en el mundo del e-commerce, porque cuando ves tu LinkedIn, dices, este tío ya está en todos los sitios así, que han desarrollado e-commerce potente en España, con distintos roles, cuéntanos un poco tu evolución, cómo entras en el mundo del e-commerce y cómo has llegado hasta Cash Converter. Pues la verdad que fue un poco un salto al vacío. Es decir, yo ayer en el 2010, 2011, en plena salida de la crisis que había, entonces veía que como que el mundo había cambiado y yo venía de la área financiera y no me sentía tan a gusto. Tuve un tiempo en la Big Core, que era EY, y quería cambiar. Y ahí me planteé pues la posibilidad de cómo cambiar cuando uno está casi ya en un mundo es muy complicado entrar en otro mundo. Entonces me metí en un MBA que me abrió a abrir puertas, a abrir mentalidad, a romperme tabús, y a partir de ahí comencé a entrar y comencé un poco como Andrés decía, desde abajo, es decir, comencé desde el mundo de operaciones y mi aproximación al mundo de e-commerce fue desde las operaciones. Colaboré en aquel momento con una empresa pequeñita que se llama Gisela, una empresa malagueña, que estaba comenzando con su primer e-commerce, estaba en aquel momento con Joomla y estaba migrando a Magento aquel entonces y claro, teníamos que comenzar a crear el catálogo, todas las logísticas, todas las operaciones y yo no tenía ni idea de lo que era el e-commerce. Y había una persona referente para mí en este mundillo que es Rosa Fernández de Belilla, que es una supercrack y gracias a ella me picó el gusanillo de este mundo, comencé a aprender qué era el SEO, qué era todo el mundillo. Yo la apoyaba desde el punto de vista de operaciones y comencé a aprender a partir de ahí. Y veía que al futuro, en el momento se hablaba mucho de Big Data, de datos, de información y estaba comenzándose toda esa parte y el tema de datos y de informes en pequeñas empresas como la que estaba, no estaba tan evolucionado. Así que dije operaciones, data y a partir de ahí comencé a aprender a leer mucho y comencé a evolucionar en eso. Cuando Rosa se fue, pues ya cogí más el liderazgo de todo lo que era el e-commerce total y bueno, las operaciones generales de aquella compañía y a partir de ahí comencé a evolucionar. Y después ya ahí, desde el punto de vista de operaciones, ya conociendo toda la visión 360 de lo que es el e-commerce, que al final parte de un buen catálogo y parte de un buen surtido, ya comencé a entrar pues en lo que fue el Corte Inglés y me llamaron al Corte Inglés para lo que llamábamos las tuberías, para solucionar lo que nadie ve, lo que subyace bajo un bonito prompt con no tan bonito como este, pero lo que tienes que hacer para conseguir eso y aparte de ella, pues fue una aproximación mucho más real al mundo digital, de la transformación global de una gran compañía como el Corte Inglés, que fue apasionante la verdad. Fueron años espectaculares donde tuve compañeros magníficos, super claves, que muchos de ellos venían de Amazon, con lo cual aprendí muchísimo de ellos, hicimos una muy buena piña y hicimos muchas cosas chulas en poco tiempo y siempre ligado al dato. Así que comenzamos con el modelo de democratizar el dato desde el punto de vista analítico y no solamente desde un punto de vista bonito de dashboard, sino desde el punto de vista de que los BI y Google Analytics son herramientas que debemos utilizar para preguntarles cosas, para validar hipótesis, no para ver los seguimientos, los seguimientos los vemos, pero a partir de ahí fue que comencé a aprender y después ya la vida me llevó a un equipo comercial de Oracle a liderar toda la parte de desarrollo de negocio en la parte de e-commerce. Fue un especialista, yo era especialista, no tenía ni idea de la parte comercial, siempre había sido un ratón de laboratorio, como quien dice, que me la pasaban vestido en mi mundo y ya a partir de ahí me metí en todo el mundo comercial. Ahí fue donde comenzamos a hacer esos eventos por toda España, vendiendo soluciones de experiencia de usuario en Oracle, que fue una etapa fantástica y me permitió seguir complementando pues toda la misión mucho más de experiencia, CRM, clientes y todo eso. Y todo eso me ha traído aquí, a través de Humberto, a liderar toda la parte digital y de e-commerce. Total, como es que no se está escuchando, al final Juan Carlos es de las personas que tiene una experiencia más completa, desde las tuberías, desde las entrañas, desde la operación, también la parte tecnológica, marketing, al final tiene una visión brutal y hace un tiempo ya llegas a Cash Converters. Cuéntanos un poquito, ya no solo parte digital, Cash Converters, muchos sabremos, yo he pasado por varias tiendas, vuestras y por la web, me refiero, seguramente es una marca más o menos reconocida, pero cuéntanos un poquito sobre la empresa. Bueno, yo creo que es una empresa internacional, es una, yo no lo sabía hasta que llegué aquí, nació en Australia y es una empresa que cotiza en la bolsa australiana y está pues presente en países europeos, África, Estados Unidos y demás. Y aquí en España nosotros tenemos como la master franquicia de España y Portugal. Pero al final es un modelo de franquiciado diferente, al final hacemos un poco una gestión totalmente independiente y libre y eso nos ha permitido construir pues un ecosistema digital totalmente, un ecosistema independiente y es lo que hoy por hoy le damos de valor a la compañía y por hoy Australia está hablando con nosotros para adquirir ese know-how digital que hemos creado aquí, no solamente desde el punto de vista digital sino de transformación global de compañía con la tecnología y básicamente pues Cash Converter estamos especializados en la compra-venta de productos de segunda mano y básicamente nuestro principal propósito es cambiar los hábitos de consumo de la sociedad para conseguir pues mejores formas de vida en lo ambiental, social y económico y intentamos buscar en esos tres pilares pues cómo mejorar mediante esos productos de segunda mano, cómo ayudar a la sociedad a través de soluciones financieras que podamos prestarla a personas que realmente tengan momentos puntuales de necesidad y la verdad que es súper completa y es una pasada de ver una visión totalmente diferente de lo que es un modelo retail y una visión donde ponemos en valor mucho nuestro propósito e incluso nuestras reuniones del equipo de liderazgo las comenzamos con los indicadores de impacto sostenibles que hemos tenido a lo largo del mes y incentivamos mucho eso que realmente es por lo que muchos hemos venido a esta compañía al final ese cambio que hemos dado y se ha dado desde la dirección es lo que ha hecho que muchos lideremos y queramos cambiar realmente la sociedad desde el punto de vista del concepto interesante Juan Carlos y que importancia tiene el canal digital para el negocio de Cash Converters pues creo que ha ido cogiendo cada vez más peso al final cuando yo me incorporé a la compañía venía con un punto de vista de e-commerce a liderar la parte de e-commerce y poco a poco con el paso de los meses hemos ido abarcando una visión diferente al final la inversión que tenemos nosotros en captación de nuevos clientes es limitada y esa captación pues al final lo que vamos haciendo es conseguir coger los canales digitales y utilizar esos canales digitales para captación de tráfico hacia las tiendas físicas no solamente desde el punto de vista transaccional del e-commerce sino desde el punto de vista de la compra al final el mundo Cash Converters basa su modelo de negocio principalmente en comprar en comprar productos comprar productos de buena calidad que permitan darle una segunda vida a un siguiente usuario con lo cual ese modelo digital buscamos a través de plataforma digital pues un proceso lo más sencillo posible para poder comprar productos para poder tasarlos y que los usuarios después si están interesados en lo que les proponemos puedan acudir a tiendas o solicitarles a recoger a domicilio esos productos con lo cual en un autónico sistema digital para que tengamos un modelo mucho más global del cliente y de los servicios que ofrecemos en Cash Converters y cada vez el mundo digital tiene más peso porque cada vez estamos siendo capaces de mediante el dato que al final es un proceso súper importante mediante el dato mostrar el valor que llevamos a las tiendas somos capaces de identificar pues en función de la inversión que tenemos cuántas visitas llegan a tienda mediante somos capaces de identificar cuántas de las citas porque ahora en los canales que se puede bien digital llegan a tienda física cuántos convierten tenemos ratios de conversión no solamente desde el punto de vista on-on sino on-off y miramos los ratios de caída en el mundo on y después cuando llegan off en la parte de operaciones cómo mitigar esos cambios entonces al final está muy extendido la compañía pues el valor que da el equipo digital a todo el negocio Claro Cash Convertes es un negocio que hasta la parte digital era muy local al final tú te encontras una tienda Cash Convertes y al final vendías ahí si conseguías vender los productos que tenía y las encajaban y también comprabas ahí entiendo que esto ha transformado totalmente la forma en la que se acerca el negocio en el sentido que ahora sí que puedes comprar Cash Convertes en la web puedo vender en la web en Madrid esté en Castellón o esté donde sea ¿cómo ha sido ese cambio en la compañía? Yo creo que el cambio comenzó en cierta manera cuando en 2016 o así nos unimos con eBay eBay estaba buscando un ledger de confianza en España con mucha experiencia en el mundo de segunda mano y nos planteaba pues un reto la posibilidad de incorporar pues esa plataforma de compra de productos y con nuestra expertise y con el know-how que teníamos de tienda pues lo planteamos ahí y eso nos ha permitido pues ir creciendo paulatinamente y ofreciéndole a los usuarios ese servicio y es un servicio que tiene mucha tecnología detrás porque al final darle un precio a un cliente de compra de un producto no es tienes que calcular todo el proceso hacia atrás tienes que calcular cuánto es tu margen cuánto en teoría es tu diferencia versus los precios del mercado tienes que calcular cuánto es la diferencia versus productos nuevos versus productos de segunda mano tienes un algoritmo bastante complejo que te permite establecer por qué tipo de producto es comprar o qué tipo de producto no comprar porque también tenemos en cuenta el surtido de cada una de las tiendas con lo cual para el cliente es mucho más sencillo valorar el producto pierde menos tiempo que haciendo una cola y después de esperar media hora en la cola ver que no le pagan lo que en teoría esperaba que le pagaran nos permite competir con las plataformas peer-to-peer donde en teoría compra y vende producto los usuarios y nosotros además de comprar el producto pues le damos esa garantía a los usuarios que los plataformas no tienen al final nosotros pagamos por transferencia en efectivo visum y en el acto y validamos los productos a la hora de comprarlos y de venderlos con lo cual damos una garantía de dos años casi igual que los productos nuevos damos tiempo de asistimiento para estos tipos de productos que son garantías que el modelo peer-to-peer no existe y que realmente los clientes valoran muchísimo por lo cual el cliente ha visto en nosotros un nuevo enfoque y ha permitido que muchos clientes hayan pasado del mundo físico al mundo digital y también ha permitido cambiar del mundo digital al mundo físico gente que no nos conoce los millennials y la generación más joven nos pasaban como nosotros por las tiendas a ver los videojuegos a ver discos para los tocadiscos y eso pero las nuevas generaciones pues están viendo pues una posibilidad de nosotros de comprar productos de segunda mano por lo cual la verdad que vemos que por las encuestas que manejamos con los clientes en EPS y demás claramente vemos que el cliente nos responde y generamos ese engagement con nosotros y ahora cada vez más cuando hemos planteado pues este cambio de comunicación de hacer lo que hacíamos toda la vida pero lo hacemos como una pequeñita de hacemos productos de segunda mano y ahora yo creo que desde la pandemia todo ha cambiado y ya lo decimos con mucho orgullo de que compramos y vendemos productos de segunda mano porque creemos que es lo mejor para la sociedad y para el medio ambiente y hablando de productos me viene a la cabeza una gran duda y es sobre cómo escaláis el producto las categorías cómo priorizas qué categorías al final son más importantes pues a nivel de categoría realmente tenemos unas analíticas bastante completas desde el punto de vista de la navegación del usuario hay como unos productos ganadores los productos que más quiere la gente hay productos que hay cinco categorías nuestras que son las top que son las que en teoría yo creo que tendrá el 20-30% del subsidio pero está generando el 60-70% de las 20 y esas categorías top son las que tienes que mimar mucho y son las que le prestar más atención y son sobre las que experimentas más porque en teoría son las que tienes que intentar conseguir mayor rendimiento de igual manera esas categorías top son las que tienen más competencia porque todo el mundo ven y es un atractivo interesante y es donde más competimos unos con otros después tenemos un long tail que son productos súper variopintos y al final el modelo de catálogo que tenemos es que yo siempre digo que es mucho más amplio que el corte inglés el corte inglés tiene categorías por temporadas es decir llega una temporada el iPhone 14 y el año que viene ya lo tiene el iPhone 11 o el iPhone 13 nosotros tenemos desde el iPhone 8 hasta el iPhone 15 tenemos de todo tipo de guitarras tenemos todo tipo de cámaras fotográficas y claro entonces ser capaces de mostrar esa amplitud de categorías y focalizarlas más top y llegar a ser long tail pues es complicado a nivel de captación de tráfico de captación de clientes y sobre todo la presentación de la web para que el tiempo de latencia de las diferentes categorías no sea muy alto y no peore la conversión luego entraremos en temas técnicos porque claro esa integración con tiendas hay mogollón de movidas pero quería un poco a nivel de modelo has dicho antes así como algo de financiación y entonces me ha venido a la cabeza ¿cómo es el modelo de negocio que has convertido? es decir ¿qué es lo que genera revenue? es más el tema retail son servicios financieros asociados ¿cómo hacéis dinero? pues dinero lo que más genera dinero de por sí yo creo que tenemos dos perspectivas una perspectiva de qué es el top line es decir que genera por así decirlo ventas y después qué es lo que está generando por así decirlo ingreso neto es el margen de contribución de compañía entonces el volumen el volumen lo genera el retail la compra-venta de productos es lo que genera el volumen ¿qué es lo que en teoría genera por así decirlo más revenue? pues lo generan las áreas como en todo sitio que gestionan el dinero como la parte de servicios financieros servicios pues lo que comentaba en toda la parte de préstamos que realizan préstamos rápidos que tenemos lo que en teoría genera más más revenue y en teoría es lo que ha permitido a lo largo de todos estos estos años pues generar una estabilidad económica dentro de la compañía y en ese sentido pues hemos seguido un poco el ejemplo que tiene Australia donde Cash Solutions que es la parte de Australia es lo que igualmente genera más más rentabilidad en ese sentido nuestro modelo de negocio enfocado hacia allí claro super interesante y es muy habitual ¿no? lo digo porque al final yo me acuerdo de escuchar una entrevista de Inija a ClickArts ¿no? a Pablo y contaba al final que es un modelo financiero y en a ver el corte inglés en su momento tenía su tarjeta y también tenía un modelo financiero y dices al final te das cuenta ¿no? de que a veces los modelos necesitan un aporte ahí dicho esto molaría un poco el contexto a Juan Carlos también para ubicar grandes números que has convertido tanto offline como online en España ¿qué nos puedes contar para dimensionar? pues mira nosotros a nivel compañía estamos ya en más de 100 millones de euros ¿vale? en la compañía de GMB estamos ya por más de 100 millones de euros en líneas generales y de ese de ese de ese GMB más o menos el mundo online tiene cerca de un 22% de alcance es decir tiene una una cuota bastante importante que bueno que hay incrementando con los años es decir cuando todo el mundo habla de la pandemia crecimiento de exponenciales de e-commerce pues en nuestro caso no fue así en nuestro caso no tuvimos crecimiento de exponenciales porque vivimos del stock si la gente no se puede desplazar a las tiendas a vender sus productos porque estaba todo el mundo en sus casitas pues no teníamos stock con lo cual nuestro crecimiento no fue tan exponencial en aquel momento pero pasada el momento pandémico la verdad que hemos logrado estabilizar y crecer a números bastante interesantes y y conseguir una estabilidad bastante holgada en líneas generales en el mundo e-commerce puro además de eso pues tenemos de toda la parte de las compras generales de la compañía cerca del 14% provienen de las compras en las cuales el usuario interactúa por nuestra página de e-commerce por lo cual ahí se nota claramente como del 22% de las ventas y el 14% de las compras provienen del mundo digital por lo cual es una super noticia qué chulo y qué otros grandes números pues da por ejemplo del e-commerce tráfico valor medio pedido cómo cómo hacemos esa foto del e-commerce de cash converters pues mira a nivel de del e-commerce tenemos aproximadamente al mes un poco más de un millón de sesiones a nivel de tráfico más o menos un poco por el chico y bueno el pedido medio suele estar como por encima de los 100 euros normalmente que al ser mucho producto de tecnología pues suele ser bastante bastante elevada en ese sentido y y la conversión pues estamos rondando el 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 1% es decir al final ahí no estamos luchando cuando cuando llegamos hace dos años y medio la conversión estaba en torno al 0.55 y hemos duplicado en este tiempo tras conversión y sobre todo pensando en en rentabilidad porque al final eh nuestro objetivo no era solamente mejorar los KPIs del e-commerce sino nosotros el planteamiento era conseguir de que el canal digital eh sea lo más rentable posible porque al final nuestro principal propósito cuando se constituye pues el equipo de liderazgo actual es conseguir de que cada una de las líneas de negocio fuera rentable y que dejáramos de ser un modelo de negocio que fuera financiado en cierta manera por la parte de la de la de la gente con lo cual ese ha sido el principal reto que hemos tenido y que tenemos por delante y la verdad que conforme van pasando los meses estamos más cerca de conseguir ese objetivo general a nivel retail y es cosa que nos congratula porque no es fácil hoy por hoy ganar dinero en este canal y ser rentable por lo cual eso es fantástico enhorabuena trabajazo oye que has dicho acabáis subido un mogollón la conversión desde que has entrado si te llevaras que tres cosas has aprendido tú ahora que te llevaras a cualquier lado para probar porque son las cosas que tú digas esto es lo que realmente nos ha marcado una diferencia en esta subida de conversión pues una de las cosas que aprendí el año pasado cuando hicimos el primer plataforma de e-commerce es que la persona que te va a dar más información de lo que te pasa es tu cliente y siempre tienes que buscar oportunidades para preguntar nosotros salimos tenemos una conversión súper interesante en julio del año pasado cambiamos la plataforma salimos a una nueva plataforma de e-commerce y nos pegamos un castañazo tremendo en conversión estuvimos tres meses donde vamos sudábamos porque no entendíamos qué pasaba y en ese momento decidimos preguntarle en los momentos que identificamos clave que no sabíamos qué pasaba veíamos que pasaba algo pero lo identificamos empezamos a preguntarle al cliente qué nos pasaba y el cliente en una semana tuvimos cerca de 900 usuarios que interactuaron con nosotros que nos dieron feedback y que nos decían quiero comprar y tengo fallo aquí quiero comprar y pasa esto y ese feedback fue tan tan valioso que nos pusimos en seguida con el equipo de desarrollo y logramos solventar en menos de tres semanas ese bache que teníamos con lo cual para mí la principal cosa que me llevo a cualquier sitio es pregúntale a tu cliente que si lo tienes y realmente lo tienes fidelizado es el principal interesado en que funcione porque quiere comprar con lo cual ese para mí es el número la primera cosa que me llevaría la segunda cosa que me llevaría es las hipótesis hay que validarla y también en este contexto hay mil hipótesis que parecen buenas que parecen lógicas pero cada e-commerce es totalmente diferente cada usuario es totalmente diferente con lo cual tienes que intentar validar hipótesis previas a ponerlas en desarrollo porque te supone un doble coste y a lo mejor incluso te está generando perjuicio a nivel de conversión con lo cual aquí es súper importante esa parte de evaluación de experimentación de hipótesis que no todos conocemos todo y el usuario siempre siempre tiene la razón y hay que entender así que bueno muy bien y Juan Carlos y cuando dices preguntar al cliente ¿cómo aterrizamos esto? o sea si nos está oyendo un director de e-commerce y que pueda oye vale sí ¿cómo le pregunto a mi cliente? ¿qué hiciste? es decir lo que nosotros hicimos fue tenemos un problema sobre todo en los pasos de checar ¿vale? sobre todo en el paso de shipping y veíamos que teníamos una caída pero no logramos trasladarle al equipo técnico ¿qué le pasaba? decíamos oye un cliente se está cayendo aquí y el desarrollo decía vale ¿pero qué le pasa? ¿con qué tarjeta autorizado? ¿qué navegador? ¿qué dispositivo? claro comenzamos a hacer tantas preguntas que es imposible conseguir la escalabilidad de todos con lo cual hicimos una herramienta de feedback en ese paso que nos quedábamos y ahí es donde pedíamos al usuario que nos daba feedback ese usuario que dejaba el feedback con la herramienta que utilizamos en ese momento en el momento que dejaba el feedback la herramienta grababa toda la sesión con lo cual no solamente teníamos el feedback del cliente donde nos decía qué le pasaba sino que teníamos la grabación y un registro de lo que le había pasado al cliente con lo cual con ese registro y con un modelo Kanban que montamos construimos posibles posibilidades de errores y los que tenían más errores o por así decirlo más esa tabulación que hicimos de los errores los construimos y en base a eso construimos cuáles eran los principales perjuicios que teníamos y con esas grabaciones llegamos exactamente a los problemas que tenían con lo cual pedimos feedback ese feedback lo tabulamos por tipologías de errores esas tipologías de errores las pasamos al equipo de desarrollo para que el equipo de desarrollo pusiera los tips por poniendo que bueno esto es lo típico sí sí porque es lo típico todo el mundo dice hay que escuchar al cliente pero luego te das cuenta que no lo hacen vosotros lo habéis hecho y mola verlo Juan Carlos quería pasar ya una cosa que es al final vosotros hacéis recommerce entonces comparado con cualquier otro e-commerce hay cosas similares tenéis una plataforma e-commerce es decir la gente hace dacas convertes y parece desde fuera parece que todo es lo mismo pero por detrás todo es distinto que es distinto un sitio de recommerce como vosotros al final que entiendo que una integración de stock de tiendas hay un proceso de compra y de venta no solo de venta es decir ¿nos puedes dar unas pistas de que es distinto un modelo que has convertido versus un modelo de e-commerce normal donde yo tengo ya el producto? aquí creo que como todo también parte del aprovisionamiento el modelo retail o e-commerce al uso tú tienes un modelo de cual tú tienes unos proveedores que te dan una serie de productos en base al surtido tipo que tú plantees para tu tienda online y en base al tiempo de programación que tienes ese producto ¿vale? por lo cual tú tienes un producto normalmente puede tener variantes o sin variantes pero tienes muchas unidades de ese producto por detrás para vender en nuestro caso cada producto es único ¿eso qué quiere decir? que por mucho que yo tenga una tablet Galaxy o un iPad ese iPad es totalmente diferente a otro iPad que haya comprado porque primero tienen diferentes estados de uso segundo a pesar de que tengan el mismo estado de uso en base a la catalogación que nosotros le damos puede tener alguna otra imperfección o alguna cosa positiva con lo cual eso hace que nuestro catástrofe de productos al final sea único totalmente con lo cual eso hace que al final nuestra arquitectura de la información impida pues montar modelos de recomendadores clásicos al uso de porque has visto ese te gusta este tenemos que construir una arquitectura donde creamos un modelo agregador de otros submodelos pero ninguna plataforma lo provees o igual ha sido una personalización 100% nuestra y ha hecho que pues las categorías se extiendan muchísimo y muchas veces al cliente al uso no lo entiende porque lo que está viendo son fotos reales de cada uno de los productos que se han fotografiado por cada una de las tiendas han sido descritas han sido descritas en cada una de las tiendas con lo cual es es súper interesante conseguir que es súper importante pasar de un modelo centralizado de surtido y de catalogación a un modelo descentralizado de surtido donde no tienes un proveedor sino tienes miles de proveedores que son cada uno de los usuarios que deciden dar una segunda vida al producto tienes un modelo descentralizado de compra y de catalogación del producto que son cada una de nuestras 77 tiendas tienes un modelo descentralizado donde tú no tienes un fotógrafo profesional que haga fotografías a todo el producto sino tienes personal de nuestras tiendas compañeros y compañeras de nuestras tiendas que fotografíen los productos en base a una aplicación que nos quedara nosotros Adobe para que sea mucho más fácil el proceso de carga y de seguridad a la web con lo cual pasamos de un modelo centralizado a un modelo descentralizado normalizado por así decirlo entonces eso hace que que haya mil casuísticas y que el cliente a la hora que compra un iPhone no solo esté interesado por ese iPhone con esa memoria con ese color sino pregunta muchas más cosas por lo cual el principal motivo de interacción que tienen los usuarios con nosotros es más información del producto que a pesar de que hacemos fichas extensas descripciones extensas y demás siempre el usuario que esté interesado en comprar quiere más claro tiene toda la lógica por ejemplo una de las cosas que ha pasado por encima el tema de las fotos claro no es lo mismo ya en un e-commerce es un pifostio al final tienes que decir monto mi estudio tiro de proveedores externos hay una serie de historias que cada una tiene su problemática yo me acuerdo en su día que hablamos con la gente de Micolet que están por el podcast y nos contaron que ellos centralizaban las compras en un modelo de compra-venta que estaba centralizado y ya tenían que optimizar las fotografías porque claro tienes lo que ha dicho Juan Carlos cada producto aunque sea el mismo hay que hacerle foto porque el estado es distinto y demás y eso te genera unos costes operativos que tienes que optimizar como en vuestro caso la foto lo hace alguien que no tiene ni idea de hacer fotos la habéis enseñado vosotros pero se hace en una tienda que la personal de la tienda es otra cosa es decir tenéis mucho tema también de lo que has dicho normalización formar y demás que en otro modelo no habría claro sí ahí utilizamos mucho internamente tenemos la Smiling Academy que la Smiling Academy lo que hace es formar a los equipos de tiendas y tenemos una formación online para explicarle a las tiendas cómo se tienen que hacer los procesos estandarizados por lo cual siempre que entra una nueva persona se le forma cómo tiene que ser todo el proceso del gestor web que es una parte del proceso que al final está por la parte el que compra otra parte es el gestor del almacén y por la otra parte está el gestor web con lo cual esas tres personas tienen que estar sincronizadas totalmente para que el producto llegue de la mejor forma posible y se pueda visualizar las bondades de nuestros productos en las imágenes y más aún sabiendo de que la zona donde los usuarios son por ahí más interactúan con los productos es la foto es decir en los usuarios lo que más en las pdps lo que más utilizan es la foto quieren ver la foto ampliarla visualizarla y saber y sentir como si el producto lo estuvieran tocando porque es la única forma de acercarse al producto y en esa parte pues tenemos una aplicación web creada nosotros a medida donde en función de las tipologías de categorías de producto en función de cada una de ellas le decimos al usuario de tienda cómo tiene que ser la foto con una ayuda le decimos incluso la silueta cómo la tiene que hacer la principal la secundaria la trasera las fotos de detalle la descripción es decir es un una guía muy sencilla a través de de esas aplicaciones de subida que permite normalizar y y después hay mucho feedback porque en central podemos pensar una cosa pero después las tiendas son los verdaderos innovadores los que van probando y los que intentan a final funcionan como marketplace cada tienda compite con otra tienda por vender más entre comillas y ganarse espacio entonces cada uno va probando uno haciendo pruebas cambios en imagen no sé qué para conseguir una visualización mucho más ideal de su producto la otra cosa que te he comentado que es súper importante es que nosotros cuando comenzamos en el mundo e-commerce había un proceso de precios descentralizados es decir funcionábamos con marketplace puro cada uno ponía un precio y demás y nos dimos que estuvimos en contra de una propuesta única de valor de cliente por lo cual para conseguir una propuesta única de valor queríamos un modelo de pricing centralizado donde normalizamos el precio y le damos al producto y ese pricing es estándar para todas las tiendas por lo cual hace que el cliente le facilitamos la toma de decisión del producto y el precio deja de ser un punto de fricción porque el precio va a ser igual en los productos y lo que el cliente tiene que ocupar es en las imágenes o en las cualidades de cada uno de los productos y eso nos ayuda mucho a mejorar todo el modelo de comercio también que bueno a mí no sé si seré yo el raro pero a mí tener esas fotos de poca calidad incluso me genera confianza o sea porque cuando en estos típicos marketplace per tu per ves que hay algún que hay algún producto con la típica foto súper bien hecha dices esto no es real esto es un timo o sea si me estás vendiendo tu iPhone de segunda mano si sé que es de segunda mano se debe ver una foto hecha por una persona que no es profesional porque si no te genera desconfianza ¿no? sí, sí, sí yo creo que es un valor que tenemos y tenemos que sacar más partidos es decir creo que hay un punto de mejora en las imágenes que estamos trabajando hoy por hoy en ello pero desde luego el cliente quiere ver esas imágenes y las mira todas hasta la sexta séptima foto que tiene la mira que lo analizamos a detalle que en algún caso nos planteamos la hipótesis oye si quitamos las imágenes y si ponemos una foto genérica y al final te das cuenta que el cliente nos conoce y quiere ver todo el producto supongo que os dicen esta es la foto real del producto que me va a llegar a casa ¿no? esto sería lo típico nos lo decían y por eso pusimos un tool tip donde poníamos en la parte superior de la imagen que la foto real donde le explicamos al usuario que efectivamente es una foto real hecha en nuestras tiendas para que el cliente compruebe realmente el producto que recibe es decir y eso desde luego da la tranquilidad en ese sentido Más allá de la foto también entiendo que acá hay una gestión de stock en tiempo real es decir yo estoy mirando la web me estás vendiendo productos de todas vuestras tiendas ese producto también se puede estar vendiendo a un físico que qué dolor es de cabezada esta gestión porque claro sobre el papel suena cuando uno no sabe suena fácil pero en la práctica esto nunca es fácil sí yo creo que ahí ha habido una labor muy muy importante en nuestro equipo de desarrollo porque al final no solamente es el mundo físico sino son todas nuestras pasarelas digitales de venta al final vendemos no solamente en nuestro e-commerce sino vendemos en otras partes en otros marketplaces y claro eso hace que nuestra sincronización una vez hemos hablado con alguna herramienta que era stock que decía bueno nosotros actualizamos el stock cada 15 minutos y decíamos nosotros tenemos que tener una actualización casi real time básicamente nuestra actualización del catálogo y del stock ventas y demás es casi al minuto es decir para eso construimos un OMS a medida que se ingresa correctamente y a pesar de los miles de productos que vendemos tenemos muy poca venta doble ahí hemos ido depurando y bajando al mínimo y al mes no llegará ni a 10 ventas dobles de todos los productos que vendemos porque al final se sincroniza mucho en ese sentido se bloquea termina el punto de venta de las tiendas se bloquea y pide la compra y si lo tiene la tienda se bloquea el checkout del carrito y bueno la verdad que está muy sincronizado para evitar esa venta doble que es el principal prejuicio de que haya dos clientes interesados por el mismo producto y que uno de los dos se quede sin eso no solamente es que se quede sin eso sino que después tengamos que prestarle pues un servicio post venta para esa posible incidencia entonces para nosotros es muy importante tener eso ms actualizado de información y de stock correctamente para que no evitar retrabajos en esta línea que no sé cómo lo abordáis pero en algunos players lo que hay es como un bloqueo cuando el producto ya está en el carrito es decir vosotros bloqueáis ese producto cuando está en checkout cuando se ha vendido o incluso cuando el producto se añade al carrito depende de los productos pero normalmente bloqueamos cuando ya está en el punto de pago el checkout vale el checkout es cuando se bloquea y queda bloqueado por un tiempo determinado básicamente hasta que la pasaría de pago funcione que eso dependiendo de los tiempos de delay pero 6-10 minutos que han bloqueado los productos para que pueda ser utilizado y después al final tienes que tener en cuenta pues las sincronizaciones que tienen no solamente con la pasaría de pago sino con los find out pay data que al final ellos tienen un proceso de aprobación más tardío es por lo cual tienes un proceso de sincronización y bloqueo superior en ese tipo de casos y bueno la verdad que hay bastante orquestación y bastante magia oculta que nuestro equipo de desarrollo ha hecho que nos permite vivir tranquilo y dormir mucho mejor total si hay una adaptación ¿no? la tecnología al servicio del negocio para que funcione esto has dicho que vendéis en otros sitios o sea ¿vendéis en un Wallapop? ¿cuáles son esos otros sitios donde también vendéis? actualmente estamos vendiendo en Ebay donde tenemos venta a raíz de esa primera que contaba al comienzo de esa primera integración que tuvimos con Ebay pues hemos seguido manteniendo esas buenas relaciones con ellos además yo creo que somos el principal seller que tiene Ebay profesional por el volumen de venta que tenemos por encima de otros retailers durante y tenemos un modelo de integración con ellos centralizado al final nosotros no vamos por tiendas sino todo siempre lo basamos desde un punto de vista centralizado que es bastante potente y después el año pasado llegamos a un acuerdo con Wallapop para poder publicar nuestros anuncios en su plataforma al final en ese modelo de segunda mano nosotros no los consideramos unos competidores pero al repetir los consideramos aliados aliados porque al final ellos están buscando el mismo propósito que nosotros que es cambiar esos hábitos de consumo en la sociedad con lo cual estamos en conversaciones conjuntas con ellos creamos una asociación que es AESEMA que es la asociación de la segunda mano en España y que actualmente presidimos nosotros y en ese sentido velamos por liderar eso con lo cual por ese motivo nos juntamos a ellos en el primer retailer en España que subió el catálogo a Wallapop les ayudamos a desarrollar a Wallapop ese modelo de segunda mano que si nos pidieron recomendaciones nosotros les dijimos cómo lo hacíamos cómo lo planteamos y ellos desarrollaron parte del proceso actual junto con nosotros y ahí publicamos todos los catálogos de nuestras tiendas pero como nuestro objetivo y como decía al comienzo es utilizar los canales digitales para generar más venta y más tráfico a nuestras tiendas no vendemos ni a domicilio en Wallapop sino el envío a domicilio lo hacemos a través de nuestra tienda online y el resto de compras que es el modelo Wallapop es que el usuario se dirige al lugar donde sea el producto así que le pedimos a los usuarios que vayan a nuestras tiendas a comprar los productos y si no les gusta el que han visto online pues puedan comprar otro en la tienda física donde están nuestros magníficos compañeros les asesoran y les dan garantía al 100% de cada uno de los productos es chulo por ejemplo en otros sectores como PropTech en España es muy curioso porque todo el mundo vende esa oferta idealista aquí es un poco parecido al final Wallapop tiene un tráfico que para vosotros es interesante capitalizar y mola el hecho de que lo veáis como aliados en lugar de como competencia por esa convivencia de modelos entiendo que para hacer algo así claro ha habido una integración porque Wallapop es un modelo que está pensado para que un usuario de forma manual como uno profesional suba el catálogo y vosotros necesitáis esa tecnología entiendo que ha habido un proceso tecnológico interesante sí sí la verdad es que muy interesante porque al final la actualización del catálogo porque es producto único y demás pues tenía que ser bastante ágil el flujo de información entre las dos plataformas y la verdad que fue un reto muy bonito y la verdad que cada vez que que está generando pues buena buena tracción y no solo todo el proceso tecnológico sino la garantía que le podemos ofrecer a los usuarios de Wallapop con nuestras tiendas al final nosotros le damos a todos los usuarios de Wallapop lo mismo dos años de garantía 14 días de devolución y eso en Wallapop no suele existir al final siempre existe que se ha escuchado en algunos sitios de proutes y eso que estaba ocurriendo en estas plataformas por gente que no no debería estar ahí y bueno esa garantía en cierta manera nosotros la mitigamos con la validación de que nuestros productos son certificados y además de eso que todos nuestros productos pasan contra policial es decir una vez que compramos nuestros productos los tenemos dependiendo del tipo de producto entre 7 y 21 días esperando a que la policía nos diga que ese producto es correcto que nadie ha reclamado por él que tiene una validez perfecta y que podemos vender ese producto con lo cual no solamente garantizamos que el producto esté en perfectas condiciones sino que la policía nos ha dado el visto bueno para poder venderlo en el mercado de segundo mano por lo cual eso nos da una garantía de cara al siguiente usuario que desea dar una segunda vida yo pensaba que era una metáfora lo del control policial pero ya veo ya veo que no que que chulo claro hay un libro de registro en cada tienda y la policía lo tiene algunas están sincronizadas conectadas donde se pasaba digital otras que estaban físicas pero sí sí es es súper importante esto y porque al final está está en telejuicio de nuestra marca y tenemos que garantizar de que no no quede en telejuicio de nuestra marca y que realmente proyectemos lo que nuestros valores para que para que efectivamente ningún usuario tenga problemas con esos productos claro en esta línea que otras cosas temas de regulación legales o incluso fiscales no son tan o sea los habéis tenido que tener en cuenta y no son tan obvios porque claro entiendo que segunda mano por ejemplo pongo uno sobre la mesa en teoría hay un tema de que la gente que vende por plataformas ya se ve igual a pop en su día se decía entiendo que con vosotros igual tiene que tributar por ese dinero ¿se os pide un registro? ¿qué otras obligaciones incurre una plataforma de rico? hay un régimen especial es decir nosotros en teoría por los bienes de segunda mano no pagamos el IVA porque como quien dice no tenemos ese IVA no repercutimos el IVA tenemos un modelo que se llama régimen especial de bienes usados que es un modelo fiscal por el cual tributamos por cada una de nuestras ventas que hacemos en la web y en la tienda física es decir tributamos por todos y cada uno de los productos que vendemos además de ese régimen especial de bienes usados está otro modelo que es la parte de algunas categorías de producto donde también se paga el ITP el impuesto de transmisiones patrimoniales que hoy por hoy ya también le quieren poner para otras para las plataformas peer-to-peer pero nosotros pagamos en todos los casos y es decir tributamos por cada una de las compras por cada una de las ventas que realizamos en ese sentido y hay ciertos matices en línea general y por eso tenemos que tener muy claro los controles fiscales que se apliquen en cada uno de los procesos de compra-venta de nuestros productos Qué chulo y qué productos son me voy a entrar está un poco tal pero productos curiosos que vendáis y qué productos son más complejos a nivel fiscal o tienen más regulación La joyería tiene mucha regulación es decir todo lo que es el oro tiene mucha regulación en ese sentido porque y al final como nosotros tenemos que darle una segunda vida a los productos pues al final en ese sentido nosotros cuando compramos una alianza por ejemplo no le vamos a vender a otro usuario esa alianza porque tiene no solamente una carga emocional sino inscripciones y demás entonces normalmente con todo ese tipo de productos lo que nosotros hacemos es fundir ese oro y crear una joyería sostenible entonces que tenemos una marca que es la marca Converters que utilizamos para vender nuestros productos de joyería y realmente creamos diseños tan bonitos como pueden ser marcas top pero con oro de 18 kilates que en ese sentido lo hemos comprado y lo hemos reciclado con lo cual es un poquito más caro que la visitería o que las joyerías que tienen un oro solamente capado en oro los 18 kilates totalmente y son diseños muy bonitos muy innovadores y eso pues en ese sentido pues es súper chulo porque es un mundo de desarrollo de producto desarrollo del mundo moda en todo lo que es la joyería y la verdad que tiene un potencial muy muy grande y es una de las categorías que por ejemplo este año a nivel de conversión ha crecido un 80% de conversión y de ventas está creciendo un 60% con lo cual es una categoría que le estamos prestando mucho cariño pero tiene esas particularidades al final una vez que tú haces ese proceso con terceros al final tiene particulares fiscales y demás pero bueno es una cosa muy bonita y preguntabas por producto de Mario Pinto ¿no? Sí cosas curiosas yo es que tengo mucho seguro que se venden cosas muy raras pues cosas raras que se puedan contar yo creo que el otro día comentábamos que en su momento se vendía un ataúd compramos un ataúd y era súper curioso porque decías lo compramos y a ver cuánto tiempo esto queda en nuestra tienda lo vamos a poner ahí y a ver cuánto tiempo y tardó muy poquito en venderse fue súper curioso en dos días ese producto ya estaba vendido flipante y si te pones si te pones a pensarlo no es mal negocio porque es muy caro enterrar a enterrar a alguien pero realmente cuando preguntamos a la persona que lo compraba dijimos bueno por si lo ha utilizado para lo que pensamos todos pero no el tío se lo quería hacer para ponerse una estantería en su casa que no sé cómo tendría que cobrar el resto de la casa pero pero quería una estantería y lo quería utilizar el ataúd porque era buena madera y demás y que le iba muy bien yo me quedé cuando lo hablaba de que es súper sorprendido de esto del tema del ataúd y después hay hay verdaderas anticuerdas que hemos comprado y vendido hemos tenido pianos del siglo de inicios del siglo XX o una cámara fotográfica del siglo XIX cuando la compramos funcionaba era una verdadera reliquia estos dos productos por ejemplo los los compró un un coleccionista para para tenerlos en no sé si en su galería o donde fuera pero pero fue fue sorprendente y y así de las cosas que fue que dio más autoridad en prensa fue también un un premio Goya que fue un premio Goya de de creo que fue la mejor guión de una película o algo así pensaba que ibas a decir la copa el rey de Sergio Ramos que se cayó no eso no nos ha llegado ojalá nos llegara va a ser más fotillo con ello pero pero no fue el juego curioso y hay más cosas creo que se cumplió una toatilla de de Salvador Dalí en su momento también que al final es como todo la persona que lo vende si no sabe el valor que tiene un producto pues no sabe lo que tiene muchas veces llegan ahí lo vemos es que esto creemos que es verídico o relojes que no le dan valor esto es verídico normalmente nuestra propuesta de valor le damos una tasación real no nos aprovechamos del desconocimiento de los usuarios sino oye en algún caso le hemos dicho oye vamos a llamar a una persona que sea más experta en arte para que conozca y nos valore mejor el precio del producto porque no te vamos a pagar si no sabemos exactamente cuánto puede estar costando esto y ese es nuestro nuestro trabajo de comprar varios productos súper variopintos y venderlos después hay como todo Rolex que nada más en la web hemos vendido este año 25 que no está nada mal es decir que eso sube mi ticket medio así que guay y ya está así como Juan Carlos está siempre ahí esperando y dice a ver cuándo viene otro Rolex que para los KPIs me viene bien ponemos una cámara allí ponemos una cámara y hacemos empeños a lo bestia aquí en una tienda de cash converters empeños nosotros no empeñamos así que no no pero ver ese proceso de compra tiene que ser ah sí es es interesante no la empeños a lo bestia no era sí es vender es el programa este de Netflix en el que van y venden lo habéis visto o no justo que están todas estas anécdotas no sé si ahora si se llaman empeños a lo bestia no sé cuál es pero bueno yo vi una una de estas series americanas donde compraban grandes lotes que era tal y luego de repente se ponían a rebuscar lo que había ahí había cosas súper guapas ah sí sí la los lo que era lockers lockers sí justo sí lo que es que abandonaba a la gente y los y hacían una subasta una subasta sí hay reliquias viendo un poco todo lo que nos estás contando que es súper complejo al final toda esta descentralización organizada y demás ¿cuáles son los principales desafíos tecnológicos que enfrenta Cash Converter en su plataforma de e-commerce? yo creo que nuestra principal iniciativa en línea general es saber utilizar la tecnología para algo en concreto muchas veces en el podcast con ver hemos visto que plantea la tecnología por tener tecnología y no tecnología con un propósito específico de negocio en ese sentido pues a nivel tecnológico nosotros tenemos como un un modelo de OKR que está muy vinculado al modelo de de iniciativas y de iniciativas tecnológicas que nos permite priorizar que va primero y que va segundo y ese modelo de Kanban de priorización de iniciativas y priorización mediante esos OKR nos permite identificar pues cuáles son las principales necesidades tecnológicas y esa principal necesidad tecnológica siempre la vemos desde un punto de vista de margen de contribución esta tecnología que margen de ese proceso iniciativa que desarrollo tecnológico me va a suponer que ingreso a incrementar me va a generar que coste a nivel de sprints de desarrollo me va a generar y en base a eso valoramos la iniciativa y en esa valoración que tenemos internamente hoy por hoy tenemos una una muy relevante que es toda parte de esa visión holística del cliente es decir tenemos un modelo centralizado del cliente una visión que está que está bien si yo creo ha estado bien hasta el momento en que estamos pero tenemos que dar un salto más allá de lo que tenemos el correcto y plantear modelos mucho más descentralizados de la información del cliente y por hoy tenemos un modelo muy relacional del cliente tenemos que ir un modelo más descentralizado de la información del cliente un modelo donde dejemos de almacenar datos del cliente para almacenarse pero nos movamos un modelo de gestión de eventos del cliente donde esos eventos generen triggers en cada uno de los usuarios en cada parte del ciclo de vida del cliente para poderle impactar en diferentes canales de cliente y poder tener un feedback de ese cliente en base a su navegación en base a sus encuestas y bueno realmente es un modelo que le estamos dando muchas vueltas para poderlo encajar perfectamente porque al final no es solamente un modelo de compra-ventas sino que comentaba también tenemos esos productos financieros que también están que es nuestra fintech dinero y la parte de ventas recupera con lo cual en ese modelo tenemos que tener esa visión 360 clientes para poder impactar a los clientes en las unidades de negocio que viajan de un mundo a otro y ahí yo creo que está nuestro principal reto para sobre todo conseguir pues esa optimización de los costes de captación de los clientes que cada vez están más caros y que tenemos que poner en valor pues esa ese first party data que tenemos a día de hoy Viendo el negocio tan eso productos variopintos tan complejos ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo gestionas tu día a día? ¿En qué métricas te centras? ¿Cómo es el día el día a día Juan Carlos como director e-commerce de un negocio tan complejo a nivel de operativa? Mi día a día básicamente se ha enfocado un poco también a lo que comentaba de las iniciativas y de los OKRs al final establecemos esos OKRs a nivel de compañía y esos OKRs a nivel de compañía pues son los que los que nos mueven y los que nos terminan generando pues los principales indicadores que tenemos de gestión los KPIs que tenemos en el día a día y normalmente las iniciativas le intentamos prestar pues el 50% de nuestro tiempo tanto de la parte de desarrollo como de nosotros a nivel de negocio el 25% lo gestionamos como para el business as usual las campañas lo que vamos haciendo lo que nos vamos viendo pero lo que vamos avanzando y como el otro 25% lo utilizamos como para ir solucionando los problemillas que vamos teniendo entonces al final que siempre surgen lamentablemente pero bueno ahí está la chicha y entonces es importante tener y creo que en ese sentido le voy a dar un enfoque adecuado porque al final si no piensas en y nosotros como directivos si no pensamos y no miramos por encima del bosque no vemos el camino y el rumbo con lo cual nosotros tenemos que ir marcando un poco el paso hacia donde nos movemos y ir marcando ese largo plazo que es vital para que las cosas terminen ocurriendo cuando volvamos atrás podamos ver que las cosas han ocurrido en base a lo que hemos planificado habrá ciertos y habrá errores que tenemos que enmendar para mejorar pero tenemos que ir viendo esa misión a largo plazo y en ese sentido pues yo creo que tenemos una misión estratégica que marcamos desde el equipo de liderazgo y tenemos reuniones de alineamiento con el equipo de liderazgo para marcar esos objetivos claros a nivel global y ahí dedicamos mucha parte del tiempo en mi parte y yo de eso dedico como tengo dos principales equipos un equipo que se mueve puramente en lo que es el propio e-commerce y otro equipo que es como la unidad digital que le llamamos la unidad de growth que básicamente es la unidad de growth la que damos servicio al resto de la organización en todos los temas de crecimiento en temas de mejora de experiencia en temas analíticos con lo cual cuando son iniciativas como tal estoy más con el equipo de growth y cuando son el día a día estoy más con el equipo de e-commerce que al final a nosotros nos marcan o marcamos los objetivos de negocio en P&L con lo cual siempre yo me baso mucho en a nivel de KPIs oye cuánto es mi ingreso neto cuánto es realmente lo que estoy para eso ha sido mi margen de construcción para mí es la principal métrica porque al final yo voy a nivel de rentabilidad no a nivel de venta bruta y para este año hemos hecho un enfoque de rentabilidad 100% entonces todo lo que hacemos están pensando no en la venta bruta sino en el margen de contribución es decir yo no invierto en paid por ventas sino invierto en función de cuánto me va a generar el margen de contribución yo no hago y todo está enfocado a eso y es como la principal métrica que estamos teniendo a día de hoy pero claro para conseguir todo eso pues tienes que tener un panel perfectamente identificado que parte de pues oye cómo está la inversión y el robas a nivel de paid por así decirlo cómo está siendo la conversión en líneas generales después vemos la conversión de forma detallada en un momento cuando varía un poco de variaciones por encima o por debajo del budget que tenemos marcado vamos identificando pues las categorías el usuario y las conversiones de formas totalmente diferentes para tener un detalle mucho más real de la conversión el ticket medio lo vemos pero no tenemos tanta influencia sobre él al final no pilotamos tanto sobre él sino lo tenemos hemos hecho acciones para intentar aumentar el ticket medio pero no hemos conseguido encontrar una realmente eficaz sobre el ticket medio y después otra métrica que en nuestro caso es súper súper importante es las devoluciones oye cómo está haciendo el performance de las devoluciones en líneas generales porque al final después de tener un producto único que lo vendamos y que nos devuelva tenemos que quitar la oportunidad a otro usuario y a otro cliente y además estamos incrementando los costes operativos de forma global es muy caro para nosotros una devolución por lo cual al final miramos el panel completo de forma general cuando se va desviando cuando entramos a detalle en cada una de las facetas y y mi trabajo es muy muy analítico y cuando hay algo que se desvíe bajar a a qué pasa con el equipo y si can destroy como decían los Metallica mirar fallos en Matrix cuando tal y cuando eso entrar has dicho varias veces Cruz que eso me encanta ¿cuáles son vuestras palancas de crecimiento? ¿qué es lo que más os ha hecho crecer? o lo que incluso tú crees que intuyes que pueda ser lo que más impacto tenga el crecimiento a futuro hoy por hoy la integración con las tiendas es lo que vemos que nos está permitiendo generar mucha mucha rentabilidad de forma global porque hemos comenzado a entender los negocios no como el mundo on y el mundo off sino estamos entendiendo que el negocio es único el cliente es único y tenemos que derivarlo a los canales que sean más rentables y a los canales más eficaces para cada uno de los usuarios por lo cual esa integración del mundo on el mundo off y solamente integración desde el punto de vista operaciones desde el punto de vista analítico hemos vinculado perfectamente con big query toda la información del mundo analítico de web analytics con todo el mundo de BI es decir no conozco una empresa que tenga más BI que nosotros tenemos un BI pero 10.000 de vez y en ese sentido esa integración nos está permitiendo tener una visión muy global de cuánto invierto en un sitio y cuánto retorno tengo en el otro lado y nos está permitiendo reducir pues toda la parte de los panales de conversión yo creo que esa parte nos está generando bastante crecimiento en líneas generales otra cosa que nos está generando crecimiento y ahorros es toda la parte de experimentación lo que hay en la parte de experimentación nos está permitiendo probar cosillas y variar hipótesis siempre pongo hay cosas que cuando hicimos la primera migración de la web creíamos que era un sí 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 pero después es un no 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 entonces esa parte de experimentación nos está permitiendo ahorrar y y creer pero es verdad que es complicado esto de la experimentación es un mundo porque por cuesta es decir al final tienes que hacer muchos experimentos para conseguir los los que realmente te van a generar rendimiento este año yo no sé si ahora hemos hecho cerca de 100 hipótesis hemos marcado 100 hipótesis que hemos analizado y al final hemos terminado implementando creo que digamos no sé si 8 o 9 implementadas en producción es decir que al final es otro panel un panel de experimentación donde tienes hipótesis tienes que contrastar las hipótesis y después tienes que que bajando al a la prueba con los usuarios o a las encuestas correspondientes y que todo eso después te termine dando algo que en teoría te dé un rendimiento experimental porque hacer un desarrollo para quedarte en lo mismo muchas veces te lo planteas de no lo hagas que ahorra tiempo y ahorra recursos invierte donde realmente va a ser más eficaz con lo cual ahí tenemos que seguir luchando y no solamente desde el punto de vista del mundo digital sino que esto es parte de la cultura de la organización y la cultura de la organización cada vez es más permeable esa es una ventaja que tenemos en Cash Converters que nos permite cuando encontramos algo que realmente nos permite crecer pues poco a poco tenemos vía libre para construir sobre eso y este equipo de growth que es reciente lo llevamos con él pues un año y un mes lo comenzamos con él en septiembre del año pasado pues a mi organización nos está dando mucho retorno desde el punto de vista analítico transversalidad globalidad crecimiento y soporte transversal a todo el equipo de la organización y bueno proyectos muy chulos que hemos hecho en este año y más que quedan por llegar y qué bueno qué bueno que seáis una empresa que valora tanto la experimentación ahí nos alineamos totalmente sí sí oye cómo impacta la IA la inteligencia artificial en un negocio tanto de tanta optimización como es el vuestro pues aquí nosotros estamos bueno estamos probando igual que cualquier otro e-commerce en este sentido el CapGPT el Dalí cosas de ese tipo para pues las descripciones la parte del deseo y demás pero le estamos dando vueltas a cosas mucho más potentes es decir por hoy no puedo desvelar todavía pero pero ahí hay trabajo de IA por detrás bastante potente que no solamente se quede como la parte superficial sino que vaya más en las tripas de nuestro negocio y que nos permita tener pues crecimientos exponenciales en el propio modelo de gestión de análisis de previsión a nivel de global y bueno ahí yo creo que tenemos mucho mucho recorrido estamos analizando estamos dando validar algunas algunas herramientas algunas posibilidades de mejora en nuestra en nuestras líneas de negocio y bueno yo creo que hay puntos interesantes como todo como todos los hypes al final dices en cuál me subo en cuál no y qué te va a aportar qué no te va a aportar y aquí lo importante es intentar encontrar de cada hype que te pueda aportar valor y en qué parte de tu modelo de negocio te pueda aportar valor porque muchas veces y con las comprensas que se suben a todos los hypes al final no terminan construyendo muchas cosas sino tienen varias cosas con diferentes hypes que han llegado aquí sobre todo nosotros estamos intentando encontrar el el valor al modelo de negocio que tenemos actual para optimizar de forma general el negocio tú dices al final nuestro trabajo es optimizar y utilizar la tecnología en ese proceso de optimización así que en ello estamos y hay cosillas que pueden ser interesantes y iremos valiando te iremos preguntando y te traeremos cuando cuando hayáis jugado un poco más porque eso en vuestro negocio tiene mucho o sea pinta que va a poder tener un impacto fuerte porque hay una automatización de procesos interesantes no vamos a ir ya a las preguntas de cierre que hacemos siempre lo primero Juan Carlos ¿quiénes son tus grandes referentes a nivel de e-commerce? ¿de quién aprendes? siempre que estás en una en una empresa pues al final siempre tienes como referentes ya está en moda pues al final siempre te fijas mucho en Zara en empresas de este tipo en ASOS que tenía muy buena pinta hace unos años y después cuando tienes un catálogo como el nuestro y una amplitud de servicios como los que tenemos nosotros pues te fijas en empresas que tienen esa amplitud y nos fijamos mucho en Walmart a mí me parece que con todo lo que hace con todos los servicios que tiene es un referente al final tiene muchas cosas muy bien construidas tanto desde el punto de vista digital como desde el punto de vista de retail y punto de física y como todos los servicios que ofrece que es súper completa y nos fijamos mucho mucho en este tipo de compañías y después hay hay empresas que españolas que son más pequeñitas que han puesto como en el centro su propuesta de valor un minimaliz un fresley cosmetic que para nosotros la verdad que oye lo ves y han construido algo muy bonito porque no solamente construyen todo desde esa propuesta de valor global y es un poco lo que nos tenemos reflejado nosotros queremos construir todo desde ese punto de vista de propuesta de valor y no desde el punto de vista meramente transaccional y creo que hoy por hoy los usuarios ven ese valor y se identifican con él que ahora lo tienen que operar en ese sentido y creo que esas dos lo están haciendo lo están haciendo bastante bien en lo que es el mundo el mundo de e-commerce Buenos ejemplos y mola esa de la construcción desde la propuesta de valor ¿algún proyecto e-commerce no tan conocido típica startup e-commerce proyecto mejor no tan conocido pero que a ti te mole mucho para darle visibilidad? Pues aquí hay una una amiga mía que trabajé con ella y que se ha montado por Libra que es una empresa de moda pequeñita se llama Pirinit ¿vale? Es un tipo de moda comenzó para la niña y ahora está haciendo ropa de chica y tiene cosas muy bonitas es una fueron dos amigas que se han diseñado ahora y comenzaron a construir su propio modelo de negocio y diseñan ellas hacen los estampados y fabrican en España y son modelos muy bonitos muy atractivos y bueno es una propuesta de valor diferente e intentar alejarse un poco desde el punto de vista de la moda rápida y demás sino hacer prendas como las que se hacían antaño que duraban mucho más tiempo y que al final cuando eres madre yo he visto algunas amigas que desde se tienen la prenda pero en la japonés decían no, esta prenda la utilizó mi madre hace 30 años entonces hacer ese tipo de productos duraderos creo que en muchos casos no son tan baratos pero tienen una calidad y un valor súper importante que me parece súper bonita esa propuesta de valor así que todos a ver Virinit Virinit ya lo sabéis con B muy chula la web y los productos y Juan Carlos para acá siempre preguntamos oye ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para hacer frente a los distintos retos que cada vez ha sido más que ha sido cada vez a un nivel de presión mayor? En todo este tiempo yo una de las cosas que siempre he intentado mantener es como un nivel de curiosidad infinita al final independientemente de las posiciones que he estado que al final han sido diferentes roles y demás creo que siempre ha aplicado lo que mi padre decía que hagas lo que hagas y dejes ser excelente lo que hagas con lo cual siempre planteaba ese punto de vista de buscar oye cualquier cosa que había cualquier proceso cualquier tarea siempre intentaba mejorarla esa es la mejor entonces en esa labor de curiosidad infinita veía algo que se podía hacer mejorar y a lo mejor no lo sabía pues siempre iba a libros a blogs a información para poder para poder mejorarla y buscar las alternativas de forma global por lo cual en esa parte de curiosidad infinita siempre me he planteado pues preguntas y si un tío me preguntó muchas veces canso de lo preguntó qué es yo creo que esto también viene desde el punto de vista de cuando fui auditor que nuestra labor era preguntar y encontrar el por qué y al final con el paso de los tiempos se ha descubierto que es una técnica que se llama los cinco por qué que es buscar los cinco por qué para encontrar realmente la causa raíz de los diferentes problemas y a partir de ahí encontrar las soluciones a plantear las soluciones al problema con lo cual eso lo he hecho mucho y esa publicidad y esas preguntas es lo que me ha permitido pues ir creciendo y ser muy arriesgado es decir al final no hay que tener miedo de lanzarse he tenido equivocaciones que algunas empresas han costado dinero pero una vez que han costado y impactado de forma directa en la PNL tienes que plantear pues cómo cómo enmendarlo y cómo superar ese pequeño H así que creo que lo fundamental en este mundo que es tan cambiante que cada día tenemos nuevas herramientas nuevos problemas hay propuestos que no han sido creados desde la palabra de growth hace 10, 20 años no existía y nadie hablaba de esto y el proyecto existe y cada empresa lo tiene ahí con lo cual es importante estar muy abierto y muy permeable a lo que pasa y saber a qué subirse a qué no pero fundamental de escuchar aprender de los demás tener esa humildad para escuchar y aprender que durante mucho tiempo yo le he ido teniendo después cuando fui comercial me di cuenta de que en Oracle me di cuenta que sabía más de lo que pensaba y fue curioso dejar de ser ratón de laboratorio salir un poco al mundo y conocer otra gente pues te das cuenta de que oye estás por el buen camino y te motiva a seguir haciendo lo que estabas haciendo preguntar y ser curioso oye qué buen consejo de tu padre eso es ser excelente en lo que hagas y qué gran virtud la de preguntar y sobre todo que no te dé vergüenza que a veces decimos eso es tan tonto me da vergüenza pero es que esas son las preguntas valiosas porque rascan cosas esas hipótesis que tú antes contabas pues que hay que validarlas también se hacen con preguntas Juan Carlos ha sido brutal yo voy a preguntar a Barreto Barreto ¿qué sacas tú? ¿cómo resumirías? ¿qué dirías de esta charla con Juan Carlos tan maravillosa? ah bueno aquí comienza un nuevo podcast no pues oye me quedo con muchos con un par o tres de titulares muy interesantes el primero ver como como un negocio o como un negocio que tiene tantas dificultades desafíos barreras hay a nivel tecnológico mucha complejidad esto es un problema y cómo estáis convirtiendo esos problemas en oportunidades o sea chapó porque antes había una conversión de un 0,5 debido a todas estas complejidades habéis metido la mano allí habéis empezado a trabajar a mirar los datos a experimentar a probar y a ir encontrando palancas oye y después de un año año y algo o dos años habéis doblado la conversión y esto tiene un meritazo enorme luego cómo habéis construido o estáis construyendo un e-commerce una marca en base a propuesta de valor a una concienciación con el medio ambiente con el consumo de productos de segunda mano y demás que no es solamente el vender por vender sino el crear impacto y tercero que Juan Carlos es un guerrero que es un tío que le pones un reto delante y le hace falta retos para que siga creciendo y me mola porque yo me identifico mucho con esa personalidad de para no estancarme necesito tener una barrera delante y mirar si tengo que hacer mil flexiones de pecho para sacarme al músculo para poder subir y eso mola así que muy buenos aprendizajes Juan Carlos ya has visto lo que ha dicho Barreto y yo totalmente de acuerdo muchos aprendizajes de aquí muchísimas gracias por este ratito por compartir tanto y por ser tan buena gente que no lo hemos pasado muy bien y nos lo seguiremos pasando muy bien cuando no vea muchísimas gracias por la invitación ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros y aportar mi granidad y toda la arena ya que eso lo escucho todos los meses y toda la semana por lo tanto lo poco que se dan los demás es fantástico nos has hecho un regalo a todos a nosotros y a la audiencia así que muchas gracias y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Sh Osman y compras que no se designa es una desibia y lo que no se designa así que me buscase a las islas y a las islas y la